aquí estamos en el refugio vean esta bien bonita esta parte de aquí montañas aquí viene mi amigo el metalero y vamos a grabar con este parcero aquí vamos a ir aquí aquí dentro del paisaje porque se mira bien perrón esto es paisaje señores esto es paisaje vamos a tener que tomar una foto con el teléfono mira el río allá abajo vean que el salvador tiene cosas chivas no son los estados unidos es único que ha perdido el salvador la creación de vida es bonita la creación de Dios para que vean que Dios es poderoso Él hace las cosas conforme a la voluntad de la creación de Dios bendecidos aquí el sonido es de allá y de allá yo voy al río voy a cangrejear crees que te dejan si ¿no te he enchan? creo que cangrejearon aquí o no saben que paso no sé si no 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 no